Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo vídeo y casi de milagro, estoy aquí para hacer un vídeo un poco, bueno, un poco no, totalmente diferente a lo que hacemos siempre y vamos a entrar ya en materia, como veis en el título fuimos hackeados, no he sido el único, han sido muchos canales, da igual los suscriptores he visto gente con 300 y pico hackeados, gente con 100.000, con 800.000, con 80.000 como es mi caso y es que bueno ahí parece ser una red de hackeo más o menos global en la que pues a través de Tesla en algunos casos en mi caso Elon Musk se dedican a robar el canal, privatizar todos los vídeos, cambiar toda la estética del canal y emitir directos sobre Bitcoin, algunos de ellos incluso hay personas a las que les ha borrado el canal de YouTube directamente por infringir las reglas a mi me lo han borrado también, pero ahora explicaré un poquito por qué ya sabéis, desde, algunos de vosotros sabéis que desde el sábado por la noche sufrimos este hackeo es un hackeo que vulnera cualquier seguridad que tiene Google, ya os aviso, o sea, si te ha tocado, te ha tocado yo tenía la verificación dos pasos, la he tenido siempre, tanto en este hackeo como en la anterior porque os recuerdo que es el segundo hackeo que tenemos este año en el canal la segunda vez que lo hemos podido recuperar, pero esta vez el daño ha sido mucho mayor y también quiero hablar sobre ello y también quiero comentar eso, ¿vale? el caso es que a partir de esa noche, de repente, yo recibo un montón de correos de que la verificación dos pasos ha sido desactivada, de que después ha vuelto a ser activada por el nuevo dueño de la cuenta había sido cambiada mi contraseña, había sido cambiada mi correo alternativo para recuperación de cuenta y también, no solo eso, sino que además mi correo electrónico, algo que no pasó la otra vez había sido cambiado, ya sabéis que el correo electrónico de Google, pues es gmail.com pues en este caso la dirección de gmail.com cambió a otra dirección que ni me acuerdo, ni me apetece acordarme pero ya no era gmail, por lo tanto yo ya pensaba que era imposible de recuperar todo tenía todavía acceso al canal, así que entré para intentar protegerlo entré enseguida para intentar cambiar una contraseña, aunque sea a última hora pero no podía hacer nada porque no tenía acceso a Google vi que los vídeos que habían desaparecido estaban en privado, por lo tanto eso me dejó un poco más tranquilo pero, eh, poco, poco más tranquilo, pero poco y al poco tiempo ya se me denegó cualquier acceso a mi canal y ya no podía hacer absolutamente nada más que ver cómo mi canal estaba reproduciendo un directo de Bitcoins en bucle y bueno, pues lo típico, ¿no? contactar al Team YouTube, que me ha ayudado bastante me ha vuelto a conseguir la solución en este caso también contactando con Google y demás han tardado un poco en mi caso, sí que es verdad que que he visto gente con muchos más suscriptores que yo a los que les ha pasado esto y en 5 horas ya lo tenían todo solucionado yo, pues esto pasó el sábado y estamos a lunes por la tarde aún así no me quejo, no ha pasado tanto tiempo pero es verdad que a lo mejor esta gente por estar en una network a lo mejor les han dado más facilidades que yo que voy por libre y que solamente trabajo con Google y con su sistema, ¿no? pero bueno, la verdad es que es una situación bastante frustrante porque en mi caso son 6 años con el canal 6 años a los que he dedicado prácticamente todo con muchísimos vídeos que todavía estoy poniendo porque aún me quedan muchos por poner en público porque están todos en privados desde el primero hasta el principio también habían desaparecido los comentarios del canal y he tenido que hablarlo también con YouTube y me los han puesto, me los han podido recuperar pero es una situación bastante frustrante y lo que más me dolió sobre todo o más me decepcionó es la gran pérdida que hemos tenido del canal debido a este hackeo hay muchísima gente que no se ha parado a pensar que esto era simplemente un hackeo y que había que esperar a que recuperase la cuenta no, simplemente ha habido más de... más no prácticamente sobre 800 personas se han desuscrito del canal en tan poco tiempo lo que me cuesta a mí conseguir 800 suscripciones es brutal pues 800 personas han salido del canal simplemente por ver que se estaba emitiendo un directo obviamente de una cuenta hackeada y en vez de esperar a que se solucione han decidido darme la espalda perdón, del tirón y pues ya está, ya ahí te quedas 800 personas que he perdido y no solo eso el algoritmo de YouTube ahora mismo en mi canal estará totalmente en la mierda vosotros sabéis que yo he sufrido y sufro de Shadow Ban por hablar de terror y porque algunas de las imágenes que muestro suelen ser explícitas y lo hago más que nada porque en cronologías o en tops o lo que sea me gusta enseñar las cosas en concreto no me gusta pues decir cosas y punto entonces el Shadow Ban siempre ha afectado mucho en este canal tengo muchas menos visitas de las que debería tener por las suscripciones que tengo si además me pasa un hackeo en el que de repente ven que elimino todos los vídeos y los vuelvo a poner en el que de repente ven que durante dos días el canal no está recibiendo visitas ni comentarios ni ningún tipo de reacción esto hace que mi canal se quede entre los últimos de todo YouTube porque no está recibiendo nada y para el algoritmo de YouTube significa que mi canal no tiene ningún interés para nadie y por lo tanto me va a ocultar todavía mucho más de lo que me ocultan con el Shadow Ban a eso súmale que hemos estado emitiendo cosas que infringen a la plataforma porque como he dicho YouTube decidió bueno Google decidió desactivar mi cuenta para evitar que el hacker siguiera emitiendo ese directo pero la actuación que ha hecho Google YouTube se la toma como una infracción no me han puesto ningún strike porque no tengo ningún strike pero sí que se la toma como una infracción por lo tanto para YouTube yo he infringido encima las reglas a pesar de haber sido un hackeo en el que yo no he tenido nada que ver ni he podido hacer absolutamente nada para evitarlo entonces esto que quiere decir que creo que el canal ha estado bueno está herido de muerte a raíz de este hackeo que ha sido muchísimo peor que el primero en el primer hackeo pues simplemente desaparecieron las cosas pero no se emitió nada la gente no se fue porque seguía estando mi logo seguía estando tal y no estaban emitiendo directos ni estaba pasando nada entonces la gente se quedó pero en este caso no porque muchos no sabían que era yo el canal se pensaban que de repente estaban suscritos a un canal que no era que no se habían suscrito nunca otros han visto que estaba hackeado y en vez de esperarse han decidido y otros han esperado a que yo recuperase la cuenta para desuscribirse como que se habían alegrado de que me habían quitado la cuenta y una vez la recuperé pues se han mosqueado y se han pirado que mira eso es casi que mejor pero digo entre unas cosas y otras este canal está herido sí que necesitaría y no lo suelo pedir nunca realmente pero sí que necesitaría que ahora los próximos vídeos que se suban o los vídeos preferidos del canal que tengáis o lo que sea los compartierais con gente les dierais visitas volviérais a comentar porque seguramente para el algoritmo de youtube ahora mismo seamos la última mierda como digo no ha habido reacciones en todas estas horas no ha habido interacción tan solo un puto directo que encima mucha gente ha denunciado porque han llegado correos a mi cuenta alternativa diciendo que que se estaban infringiendo las normas con el directo de los bitcoins y demás entonces este canal está herido de muerte así que sí que necesitaría vuestra ayuda cuento esto porque es una experiencia nefasta que tampoco no me gustaría que le pasase a nadie bueno algún hater por ahí no estaría mal pero de verdad que se pasa muy mal es como que pierdes tu trabajo durante 6 años es muy frustrante el hecho de que no puedes hacer nada para solucionar nada porque no está en tu mano la verificación no funciona la seguridad es abordada y saltada como si hubiesen entrado en casa con las llaves horrible es una asesinación horrible y una situación horrible y sobre todo el tiempo de espera de rellenar formulario ahora rellena otro ahora rellena otro esperate a que Google te conteste ahora que a que YouTube te conteste en fin es una mierda y y de verdad que no no se lo merece nadie pero en fin simplemente pediría eso que poco a poco el canal volverá a estar volverá a estar activo como antes esta noche igual hacemos un directo tanto en YouTube como en como en Twitch para ver si si con el directo en YouTube la gente descubre que volvemos a estar activos otra vez será jugando juego de Bill Dead vale no va a ser película ni debate hoy pero necesito impulsar el canal de nuevo y que vea YouTube que sí que tiene interés por la gente a pesar del shadow man si el hackeo ha conseguido quitar el shadow man y empezar desde cero me alegraría muchísimo porque por lo menos algo serviría pero me da a mí que tampoco así que nada gente he explicado lo que ha pasado esto es lo que ha ocurrido ahora simplemente puedo deciros que hemos vuelto tenemos el canal de nuevo tengo el control y vamos a seguir con lo que tenía propuesto que es continuar las curiosidades de la saga Chucky y otras películas hacer un resumen de la temporada 2 una crítica resumen de la temporada 2 de Chucky y más contenidos que van a venir más adelante así que nada gracias a los que os habéis quedado y a los que seguís apostando por mí y que es un placer y que espero que esto no le pase a nadie más entonces vamos a ver vamos a ver